Bueno, seguimos con esta información tal como se lo anticipamos y tiene que ver con la realidad de Villatueli, esta confusión por el tema del agua, si es o no potable, si es apto o no para el consumo humano. Estuvimos dialogando con Hugo Cresitelli, que es el director de distritos de la municipalidad que estuvo allí en Villatueli, conversando con nosotros en la jornada de ayer, y también con Roxana Fernández, que es una vecina del distrito que esto manifestaba en el respecto. Bueno, la municipalidad hizo la inversión acá de realizar esta planta de agua, donde la planta aquí se toma agua del canal y suel, y pasa a varias piletas, donde se queda la cimenta, y después ahí va a los filtros, y a los tanques, y donde sale potable, donde lleva ya el cloro correspondiente para ir a la red de agua a cada vecino. ¿Es una planta nueva? Es una planta muy nueva, hace muy poquito que la hemos realizado, todavía va a un porcentaje de realizar la planta, faltan a poner otro filtro más, que la vamos a poner, porque sabemos que Villatueli está creciendo, y con esta misma planta vamos a llegar, si Dios quiere, hasta Jaime Prat. Bien, el movimiento de la planta tiene que ver con el consumo, a medida que más consumo hay, más funcionan las bombas. Claro, especialmente, las bombas están automáticas, entre más consumo de agua hay, las bombas, vos lo estás escuchando, no han parado en el momento que estamos, hace ya alrededor de 15 o 20 minutos, no han parado los motores, y digamos, el consumo es mucho también, así que por eso, muchas veces hay que darle un poquito más de cloro al agua, para que llegue bien calidad a cada hogar. En este pueblo nos conocemos todos, y la gente que está ahora actualmente trabajando en la cooperativa, es gente común, gente trabajadora, que no recibe ningún sueldo, y que viene a tratar de mejorar estas condiciones, que no se pueden dar de un día para el otro, porque es la realidad, todos sabemos, no puedes mejorar algo que viene de hace años, y bueno, ellos están trabajando para poder hacerlo. Obviamente que les va a traer mucho trabajo eso, y que el agua, yo no te voy a decir que es hermosa, es dura, pero se están haciendo las cosas como corresponden, para que eso se solucione. Evidentemente yo no sé de dónde han sacado este control, nosotros ayer, yo soy docente, trabajo en una escuela, fueron a sacar las muestras, vinieron con escribana, y como corresponde, se presentaron, la directora dio la autorización y todo lo demás. El tema es, yo no soy idónea en el tema, pero yo creo que si vienen a mi casa y sacan del agua de la canilla de mi casa, y si mi tanque está sucio, no le corresponde a la cooperativa que ese agua no esté potable, o sea, hay que ver también esa situación. Desconozco de dónde se ha sacado esa muestra, pero yo creo que si se saca del agua potable, o sea, de la planta, no van a dar esos resultados. Bien, y en general, en las casas, ¿qué pasa con el agua? Mira, yo vivo cerquita de la cooperativa, entonces yo jamás tengo problema. Es más, cuando se ha cortado, como la otra vez que se rompió la bomba, que han tratado siempre de solucionarlo, como pasa en cualquier lado, yo no me he quedado sin agua porque he administrado el agua como para que no me quede sin agua, y fueron como cuatro días. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que hace mal uso, en este caso del agua, como se hace de muchas cosas. Es decir, hay gente que tiene piletas y que llena con agua potable la pileta, o rígan su huerta con el agua de agua potable, o rígan la calle, entonces eso también perjudica. Bueno, era lo que nos decía otra de las vecinas de Villatuel respecto de su punto de vista sobre lo que sucede en el distrito, ¿no? Bueno, recordemos que esto, como les decíamos, en un principio se dio a conocer la información del EPAS y después, bueno, concejales de la Unión Cívica Radical de Cambiemos, bueno, dieron a conocer su versión respecto de la potabilidad o no del agua en Villatuel, y a partir de esto, bueno, es que nosotros decidimos hacer toda esta investigación para llevarles a ustedes la información oficial, digamos, de lo que pasa en Villatuel. Eran dos estudios diferentes, de sectores diferentes y con resultados diferentes. Como decía Ofelia, primero el estudio que difundió, bueno, el bloque de Cambiemos, del radicalismo, con un resultado negativo, preocupante, en la potabilidad del agua en Villatuel. Luego, el municipio, a través del laboratorio de la Facay, un estudio que había dado bien que el agua es apta para consumo. Vamos a seguir escuchando a todas las veces, a todas las voces, y en este sentido vamos a escuchar a Paulo Campi, secretario de Gobierno de la Municipalidad, habla de la inversión millonaria que ha hecho el municipio en esta planta, asegura que el agua es apta para consumo. Llevar tranquilidad sobre todo a los vecinos de Villatuel, que el agua es apta para el consumo, tenemos distintos análisis que así lo demuestran. El municipio viene supervisando porque ha hecho una inversión millonaria en esta planta, como ustedes han podido ver, es una planta que todavía no está terminada, pero está en un proceso muy avanzado de obra. Hemos detectado, sí, en estas supervisiones que venimos haciendo desde el municipio a la cooperativa, algunos actos de sabotaje. ¿La muestra que puntualmente dice que el agua está contaminada, lo considera un acto de sabotaje? Sí, la muestra es una de un montón de muestras que siempre dan apta, habría que revisar concretamente esa muestra, pero sí detectamos algunos actos que coinciden por ahí con la fecha de la muestra, algunos actos de sabotaje que determinaron que la cooperativa diera de baja a uno de los empleados a partir de que se comprobó. No solamente hemos detectado eso, sino que hemos detectado algunos clientes conectados de manera irregular, estamos haciendo y elaborando un informe sobre eso, porque como yo bien decía, el municipio lo que hace es el contralor del funcionamiento de la cooperativa, estuvo intervenida esta cooperativa por la Federación de Cooperativas, hoy está trabajando concretamente la cooperativa, nosotros a la federación y a la cooperativa misma hemos venido monitoreando. Se ha hecho un trabajo conjunto, pero la verdad que llevar tranquilidad, porque nosotros tenemos un montón de análisis, monitoreamos periódicamente el agua, imagínense que esto es una situación en la que hay que tener muchísimo cuidado en la manipulación, por eso hay que ser respetuosos en cuanto al mensaje que trasladamos, no generar suspicacias, que por ahí incluso los informes lo que arrojan es en cuanto a la mejora en la acloración, pero escuchábamos declaraciones de vecinos hoy que decían que el agua tiene mucho olor a cloro, o sea, a ver, el agua es potable, el agua es apta para el consumo humano, se mezcla agua del pozo que se ve aquí atrás con agua de superficie y entran ambas a una planta de tratamiento, como son las plantas de tratamiento en varios lugares de San Rafael, se toma agua de superficie, de canales y a partir de ahí se hace el proceso de potabilización, que es el agua que termina tomando la gente. Esta especie de denuncia pública que se ha hecho de que el agua no es apta para el consumo, ¿tiene intencionalidad política? ¿Qué tipo de intencionalidad tiene? Bueno, justamente, o sea, no es una denuncia porque no hay en ningún lugar de denuncia pública, digo, se ha hecho público un estudio que nosotros estamos evaluando y analizando, nosotros tenemos sobre ese estudio un montón de estudios y análisis hechos por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, la UNC que en su laboratorio, digo, nadie duda de la capacidad y de lo bien que se realizan los estudios allí, tenemos un montón de análisis que nos dan el agua apta, por eso digo, nos preocupa que esto sea parte de una picardía justamente cuando estamos comenzando con el asfalto en Villatuel, justamente cuando la planta está terminada. Cabe destacar que esta planta y la municipalidad interviene porque la cooperativa a cargo hace muchos años de gente que desapareció, que dejó deudas tremendas, que dejó colapsada la cooperativa en Villatuel y el servicio de agua estaba absolutamente colapsado, era un servicio prácticamente inexistente, por eso la municipalidad invirtió 6 millones de pesos y hoy que la planta empieza a recaudar, que empieza, aparecen estas cuestiones que la verdad que nos preocupa, nosotros queremos creer que es parte de una confusión y no de una operación política que lo único que hacen es llevar confusión a la gente. Bueno, ahí lo decía Pablo Campi, se produce mucha confusión en la gente y temor también porque, bueno, pasan todas estas cosas, ¿no?, que un día se hace un análisis, en general cuando se van a hacer este tipo de análisis por ahí se conoce en la comunidad, como la vecina lo decía, ¿no?, la gente se entera de lo que pasa y, bueno, justo el día del informe del EPA es cuando se produce esta situación que... Este sabotaje, ¿no? Este sabotaje que después deriva en el despido de este empleado que, bueno, había mezclado otro tipo de agua con el agua de la planta a potabilizar, ustedes lo veían ahí en las imágenes, ¿no? La planta es nueva, se está realizando una importante inversión en el lugar y, bueno, este... Y los análisis los ha hecho el laboratorio de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, ¿no?, que no depende del municipio y es un laboratorio serio y hace también análisis particulares. De análisis, exactamente, o sea, a quien lo requiera, a entidades privadas, o sea, a quien requiera la tarea del laboratorio de la Facultad de Ciencias Aplicadas, bueno, este presta su servicio para realizar análisis de diversas índoles. Hay que llevar tranquilidad, digamos, como síntesis se están haciendo, se han hecho inversiones millonarias de parte del municipio en esta planta, tanto que, como decíamos, escuchábamos en una anterior nota, el agua va a llegar a Jaime Pratt también. Exactamente. Así que, bueno, eso quiere decir que se han hecho inversiones que van a posibilitar eso. Bueno, y para finalizar con este tema, lo vamos a escuchar al Secretario de Obras Públicas del Gobierno de la provincia, Sergio Marinelli, que, bueno, justamente él es el encargado de dar una versión oficial también respecto de lo que está sucediendo en Villatuel. Este es un audio que vamos a compartir. Sí, y en general, Marinelli lo que lleva también es tranquilidad a la población, que no se deje confundir, y vamos a escuchar justamente lo que decía en una entrevista rara. Entonces, lo que se hizo allí la municipalidad, que se quedó un poco a cargo de este problema, bueno, empezó a hacer algunas obras, hizo una captación superficial del canal, y se mezcla el agua, y allí es donde se obtienen parámetros que ya permiten que el agua sea bebida por la población sin que haya riesgo para la salud. Bueno, como usted bien lo decía, bueno, uno se hace un análisis en diferentes días, y cuando la metodología de trabajo o la planta, que en este caso que se utiliza, no tiene todas las condiciones adecuadas para poder hacer un buen trabajo, por ahí hay días que el agua está mejor y días que el agua está peor. Lo más riesgoso es cuando tiene inconvenientes o problemas de tipo bacteriológico. Yo acabo de comunicarme con la gente del EPA, que le acaban de terminar un nuevo análisis que han hecho, y donde, por ejemplo, en estos análisis que han realizado en estos últimos días, con distintas extracciones, no tiene ningún tipo de inconveniente bacteriológico. Lo que sí presenta el agua es parámetros estéticos que no son positivos, como es la turbiedad, por ejemplo. Por ejemplo, la planta tiene un problema de diseño que el agua sale más turbia de lo que entra prácticamente. Entonces, lo del clorado, para dejar la cuestión ya definitivamente, no se puede tomar un día nunca. Puede haber un día que tenga inconveniente, pero en estos casos lo que hay que ver es por qué se produce el problema. En este caso era por un problema de metodología del clorado, y bueno, esto aparentemente, después de conversaciones, algunas prácticas que se hicieron conjuntamente con los técnicos, y a la gente de la municipalidad, me comunicé ayer con el intendente, para que se utilice, digamos, el conocimiento y la especialidad de la gente de EPAS, y si es necesario, también aportarle el conocimiento y la capacidad de los profesionales de AISAM, en el diseño de la planta, y bueno, ver de qué manera, que aparentemente en un plazo muy corto, no más de 60 días, podría quedar funcionando en perfectas condiciones, para que no haya más dudas por parte de la población. Entonces, en esto hay que ser muy cuidadosos de cómo se plantean estas cosas, porque si no, le genera a la gente una incertidumbre tremenda, y es lo último que uno va a hacer. Si no es apta, bueno, hay que evitar que la tomen por todos los medios. Ahora, si uno tiene dudas, o son cosas pasajeras, no hay que hacer anuncios catastróficos, porque si no, la gente está en una incertidumbre que realmente no es buena. A ninguno nos gustaría tenerla, por supuesto. Bueno, ahí está, lo escucharon ustedes. No hay que hacer anuncios catastróficos, hay que tener cuidado con lo que se dice, la gente se asusta, obviamente, toma por cierto todo lo que se pueda escuchar, y bueno, también considera que está en juego el tema de su salud. En este caso, bueno, ha llevado tranquilidad a la población, porque, como decía, uno de los análisis es el que dio... Sí, fue como decía Marinelli, que hay que rescatar su testimonio, porque no es del municipio, justamente es de otro partido, del gobierno provincial. Un día puede dar el cloro mal, pero eso no significa que no sea apta para consumo. Prometió, casi a modo de promesa, diría yo, que en 60 días ya tiene que estar todo funcionando en forma perfecta, y llevó tranquilidad, y como decíamos al principio, no hacer anuncios catastróficos que preocupan aún más a los vecinos. Bueno, hemos compartido con ustedes todo un informe completo de esta situación, justamente para esto, llevar tranquilidad a toda la gente. Vamos.